¿Qué tal? ¿Cómo está? Los saludamos María de Los Ángeles Aranda y Enrique Gannem y en esta ocasión le vamos a presentar un trabajo que encontramos en la revista Nature y que es al mismo tiempo muy interesante, muy poderoso y un poquito preocupante. Todo depende de quién aplique este nuevo conocimiento. Tiene tiempo que los sistemas de cómputo son capaces de hacer algo que se consideró por muchos años imposible. Ahora, cuando comenzó a hacerse popular una disciplina que ahora conocemos como inteligencia artificial, que es una especialidad dentro del gran mundo de la computación, se tenía por imposible que una computadora pudiera reconocer un vaso en cualquier circunstancia. ¿Cómo le hace una computadora para que le entregue a usted diez mil fotografías en donde aparecen vasos de alguna manera y para que la computadora distinga en dónde están esos vasos? Una fotografía, por ejemplo, de personas en un restaurante que tienen varios vasos enfrente. Una fotografía de una pintura en donde una persona tiene un vaso en la mano. Una fotografía de una pintura cubista en donde aparece una representación cubista de un vaso. Una escultura gigante en forma de vaso. ¿Qué parámetros habría que darle a un sistema de cómputo inteligente para que pudiera reconocer un vaso en cualquier circunstancia? En la década de los setentas mucha gente pensaba que era imposible que una computadora pudiera llegar a reconocer figuras en una imagen. Esa imposibilidad ya la dejamos atrás hace un buen tiempo. Se usan en la actualidad sistemas de reconocimiento de imágenes, por ejemplo, para diagnosticar cáncer, cáncer de piel. Es posible ahora tomar una fotografía de la piel de una persona en donde hay manchas sospechosas y un sistema inteligente puede señalar aquellas manchitas que son especialmente preocupantes. Y eso le facilita mucho el trabajo al médico que va a hacer el diagnóstico. También hay robots industriales que pueden moverse dentro de una fábrica con seguridad y que pueden ensamblar objetos complejos gracias al reconocimiento de imágenes. Y bueno, ahí están los automóviles que se manejan solos, que ya están en el mercado. Todavía son muy caros y todavía no es legal que se manejen solos estos automóviles en casi todos los países. Pero los automóviles que pueden manejarse solos ya están en manos, en algunos casos en manos de usuarios finales. No falta mucho para que estos automóviles comiencen a desplazarnos del volante poco a poco. La tecnología ya existe. El problema es que esta tecnología todavía es costosa y lenta. Se necesitan tomar imágenes fijas y entregárselas a una computadora y la computadora tiene que analizarlas un rato antes de detectar. Mira, esta manchita de aquí no me gusta, podría ser cáncer de piel. O esta cosa que está aquí es un vaso. El problema se hace más complicado si usted pretende que una computadora analice imágenes en movimiento para detectar algo. Por ejemplo, las cámaras de un automóvil que se maneja solo. El aprender a reconocer peatones a tiempo para frenar, por ejemplo, es complicado. Ya funcionan estos sistemas, pero son muy costosos. Esto está por cambiar gracias a un grupo de investigadores de la Universidad Tecnológica de Viena. El trabajo, le digo, fue publicado en Nature. Estos investigadores han desarrollado un detector, un circuito parecido a los CCDs de las cámaras, que convierten las señales luminosas en señales eléctricas. Y a estos circuitos le asocian una microcomputadora que tiene una característica muy peculiar. Hay un tipo específico de circuitos electrónicos que pueden ser simulados con un programa de cómputo que se llaman redes neuronales. Estos circuitos pretenden imitar hasta donde sabemos cómo funcionan las neuronas. Las redes neuronales, o redes neurales, como a veces les dicen, que no es una traducción correcta del inglés al español, son circuitos electrónicos que son capaces de aprender. Usted toma un circuito electrónico que tenga esta cualidad, comportarse como una red neuronal, le puede mostrar mil fotografías en donde aparece un gato. Es más, le señala a usted en esas fotografías en dónde están los gatos, y el circuito puede aprender a reconocer un gato en cualquier circunstancia, incluso un gato en una pintura cubista. Bueno, dentro de ciertos límites. A veces ni los autores de las pinturas pueden decir en dónde está el gato. Pero bueno, regresando al tema. Este circuito, las redes neuronales normalmente son simuladas. Escribe usted un programa de cómputo que hace que una computadora común y corriente simule el funcionamiento de una red neuronal, y esto generalmente no es muy eficiente que digamos. Las redes neuronales de este tipo no son muy rápidas, pero estos investigadores han desarrollado un circuito que de manera nativa se comporta como una red neuronal. Ya no es una computadora general que corre un programa que simula una red neuronal, sino que el circuito mismo se comporta como si estuviera hecho de neuronas electrónicas. El resultado es que puede identificar en milmillonésimas de segundo, es decir, en nanosegundos, algún elemento en una imagen. Estos circuitos pueden reconocer en tiempo real casi cualquier imagen. Esto es desde luego muy interesante para automóviles que se manejan solos y para muchas otras aplicaciones, pero tiene también otras aplicaciones un poquito escalofriantes. Por ejemplo, si vive usted en un país donde hay muchas cámaras de seguridad y llega a desarrollarse un gobierno opresivo, ese gobierno opresivo podría utilizar esta red de cámaras para reconocer personas de manera instantánea en cualquier lugar. Estas cámaras pueden reconocer personas incluso cuando van disfrazadas, así que en manos de un mal gobierno estas cámaras se podrían convertir en una herramienta perfecta para detectar y eliminar a gente que ellos consideran indeseable. Y después de la experiencia que hemos tenido en el siglo XX con gobiernos opresivos en todo el mundo, realmente esta perspectiva suena escalofriante, pero hay algo más. Si es posible que un circuito electrónico se porte de manera nativa como una red neuronal, la posibilidad de desarrollar computadoras inteligentes y autónomas se vuelve cada vez más práctica. El día en que cuando le diga a usted a su computadora apágate y ella responda me reuso, ese día se va a acordar usted de mí y se va a acordar usted también de películas como The Matrix o Terminator o un montón de otras películas en donde se ha tratado este tipo de temas. No se me espante demasiado, la probabilidad de que las computadoras se escapen de nuestro control no es muy grande, pero lo cierto es que esta tecnología podría ser utilizada para bien o para mal según en manos de quien caiga. ¿Sabe? Uno de los objetivos fundamentales de la ciencia es publicar lo que se puede hacer con el conocimiento. Eso le corresponde a la gente que conoce de ciencia y que le gusta hablar de esos temas al público. Ese es el papel de la divulgación. El conocimiento científico es siempre destructivo si está en pocas manos. Solamente se vuelve bueno cuando se vuelve propiedad de todos. Haga suyo el conocimiento científico. Es atractivo, es bonito y es enormemente útil. Esa es la invitación que hacemos permanentemente en este espacio. Una de las muchas que hacemos. La otra es que nos deje por favor un comentario aquí abajo y nos diga si le gustó o no lo que acabamos de presentarle. También puede dejar usted su comentario en nuestro sitio web www.alexplicador.net y en las redes sociales de siempre Twitter, Enrique-Ganem, Facebook, Enrique Ganem, sitio oficial. Nos despedimos. María de Los Ángeles Aranda y Enrique Ganem. Gracias.